Me tocó estar a mí sentado acá en representación de la agrupación por ser parte del directorio de la misma, además de ser referente del equipo de correr a la piel alta de Florida, un único equipo de la ciudad que representa a Florida. Comparto lo que se ha dicho, también quisiera resaltar el esfuerzo de la Intendencia, la gana que se le puso llegar a un entendimiento con la agrupación de atletas para que la 8K de Florida fuera parte del calendario 2024 de la agrupación y que sea un puntapié inicial para que en futuros años se siga trabajando en conjunto. También quería agregar lo que dijo Anselmo, que estimamos que esta carrera, de acuerdo a los participantes de la agrupación, va a tener más de mil corredores, más de mil participantes, muchos de gran categoría, como sucedió ayer en la Maratón de Montevideo, el compañero Oscar Cáceres que representa a Florida también, y eso le da un alce importante a lo que es la 8K, que es lo que todos pretendemos y lo que todos queremos, para que todos se involucren con el deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!